Bacano, bizarro. ¡Pues cabros! ¡Ay, por Dios! ¡Eso, venga ya! Más que habla de las estrellas de Marina, más dura se te pone. Más dura se me pone. ¡Bueno! ¡Uff! ¡Sigue, sigue, sigue! Porque estoy harto de él. Sabes que está metiendo mierda a Guzmán y ahora sospecha de nosotros, joder. Se ha reído en tu puta. No sé qué he dicho. Escupido, escupido. Está buena la crema, ¿eh? Ah, ya sé cuál es. Sí. ¿Qué haces? Te manchas. Fíjate de todo con reírte. Estoy tentando de reírte. La próxima la vas a flipar. ¿Eso fui yo? ¿De qué me caí? ¡Que me caí! ¿Qué dices? Esto me la he caído. Mucha con piedad tu persona. Tú estás deseando que fuera ella. No sé qué. ¡Ah, te estás riendo! ¡Ha caído atrás! Coge el teléfono una vez que me estoy preocupando. Ah, está buenísimo. Hola, Guzmán. ¿Estás bien? Qué susto. Qué susto ha salido. ¡Hola, mía! Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Usando... Esa fue buenísima. A ver. Ya sé que siempre tú y yo hemos tenido idas y venidas. Tú tienes idas y venidas. Sí, claro. Como si tú siempre lo hubieras tenido claro. ¿Qué haces? Se me ha ido el texto. Se me ha ido. Se me ha ido. Se me ha ido. Me encantan estos momentos. Le he mentido, polo. Otra vez, otra vez. Aquí nos cae una blanca. Sí. Eran las siete de la mañana. Sí. Otra vez. ¿Alguien me dice acción o...? Ya se cabrea. Ya se cabrea. Es que cuando veo que me da la risa, le meto la violencia. Para que vean que estoy serio. Déjate de comerte la puta cabeza. ¡Joder! Deja de comerte la cabeza con esto. Es gracioso porque lo han puesto seguido, si no... Ese día... No era gracioso. Se me está yendo la olla. Se me está yendo la olla. Déjate de misas. Y de comerte la puta cabeza todo el rato. Que porque yo estoy hablando con Samuel... No te estoy ni... ¡Joder! Es que digo suamuel. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué digo suamuel! ¡Dios, chaval! ¡Ay, me encantó! ¡Cómo me enfadé! ¡Guau! Esto antes de dormir, todas las noches. ¡Guau! ¡Qué frescura, en serio! A ver, chavales. De vida, hielos y comida por aquí. Los abrigos, el vicio. Mírale. Los condones están ahí. Ya. Ah, vale. Esa es porque no había dicho. Pablo, tres cervezas, porfa. Yo soy de que te estaba riendo. ¿Pero? Sí. Pablo, tres cervezas. ¿Pero por qué te ríes? Yo creo que venía un camarero que era. Tío, Pablo... No, ¿de qué? Si no le conoces de nada. Yo estaba injusta la derecha. Porque está madrón. Ay, qué bueno. Te coge con la cámara. Porque flipas con lo que está haciendo yo en vuestras casas. Qué bueno. Qué fresco. Qué fresco. Se acabó. No, no, piénsalo, piénsalo. Erra. 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 Aún todo muela. Erra. ¿Qué te ríes? Erra. Erra. Pero tenía que aceptarla. Madre mía. Erra. Erra. Mi cerebro va a... Erra. No, pero él. ¿Por qué Erra? Sullivan. Ay, qué bueno. Yo creo que era Esther, Carla. Erra. Joder, siempre me doy unas hostias. ¿No se me ve? ¿Vas a venir? No, no sé. ¿A venir a dónde? Perdona que has dicho acércate que no te oigo bien. Vale, pues a ver si escuchas esto. Yo no soy el culpable de la muerte de Marina. No sé. ¡Qué máquina la social culpable! No sé ni qué para otra. No sé si para otra. ¿Quieres mucho con la chica esa de la fiesta? ¿En plan qué? Uy, ¿en plan qué? ¿En plan qué? ¡Pam, me voy! En plan qué? Eso no lo he visto. ¡No! ¡En qué cara tiene! Es que Ethan me hace gracia de eso. ¿Has pensado? ¿Qué es la tarta? ¿Qué es la tarta? ¿Qué cara es tío? ¿Se lo ha olvidado? Me encanta. Es muy iónico. ¿Tú me dijiste cuando empezamos que esto no iba a ser peligroso? Tranquil, tranquilo. ¡Ah, Claudia! Se acabó el río. ¿Tú me dijiste que esto no iba a ser peligroso? ¡Qué río! ¡Vamos por ella! ¡Vamos por ella! Es que joderlo todo, qué hostia. ¿Me vas a hablar tú también como si fuese un puto criminal o qué? No vengas aquí a... Se me ha pasado a contestarte ayer. Claro, ¿eh? Ahí siempre nos miras. No das cuenta. Haces la miradita. Me ha puesto toda mía y ya no paran. Va a tirar la bici de algo. Sí. Pero no te preocupes que si todo esto sale bien, prometo no volverte a tocar la cabeza alcachofa esa que tienes. Yo tampoco. A ti. Pero no te preocupes que si todo esto sale bien, prometo no volverte a... Prometo. Joder, no puedo creer. Dice que la policía no hace un tiempo para tus putas historias. No, son historias. Te voy a tomar. Polo, yo también te quiero mucho. Joder. No, también no, porque no me lo has dicho. Polo. Polo. Lo que te hice el otro día en la fiesta. Lo siento en mi estómago. Es que me quedé callada en mi estómago y su ruido de hambre. Qué bonita, la otra, qué bonita. ¡Ay! Lucrecia, ¿a qué has venido? Obviamente no he venido a comprar nada a este tagurio. Por ejemplo, tu gurio. ¿Tu gurio? Este tagurio, y lo dice así tan... Las palabras. Es que sus palabras luego uno no las entiende, pues ¿qué quieren que yo haga? Lo has invitado tú, ¿no? ¿Yo? ¿Por qué? ¿En serio crees que no sé lo que tienen? Coño, perdón. Mira, si te voy a tener de mi brazo toda la fucking noche, voy a retomar eso, perdón. Todo lo hace como con mucha tristeza. Sí. Y más te vale que si vas a estar... otra vez. Qué horror. Hola, amor. ¿Tienes un segundo? Me quedo pegando. Y hacernos sentir miserables. Ah, por cierto. Escúchame. Hola. Todo eso es tan adorable, ella. Tú fuiste quien grabó el video. Shhh. Puta madre, perdóname. Te imaginas... Uno no tiene un accidente, sale corriente y deja... Perdón. Uno no sale corriendo... Perdón. Perdón. Uno no sale corriendo, deja su chaqueta y tirada. Joder, perdón. No pidas tanto, perdón. Como una prenda que reglo tal y como es, lo perderá. ¿Qué? Sinceramente no se... Perdón. Ah, perdón. Hace una fecha de cumpleaños. ¿Qué más da que no le guste el tenis a las chicas? Qué horror. Sigue siendo Ander. Si te acabas de conocer, ¿tú qué sabrás? Pues mire, sé que a mí también me dicen... ¡Bravo! Qué simpáticos somos todos, eh. Muchas gracias. Vámonos todos. Adiós, amigos. Un día increíble. Adiós, amigos. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Gracias por ver el video.